Música Del 13 al 21 de septiembre el resguardo indígena Quillacinga Refugio del Sol del Corregimiento del Encano llevará a cabo la celebración ancestral Quillacinga y la octava feria artesanal de los productos de la tierra. Los resguardos de los cabildos guardan en su memoria muchísimas de las tradiciones antiguas de los habitantes de esta región de Pasto y por eso vamos a tener juegos tradicionales, vamos a tener digamos gastronomía de las comunidades rurales, indígenas, campesinas y por eso invitamos para que puedan apoyar también estas alternativas económicas que se vienen generando porque las comunidades tienen sus productos de la tierra, tienen sus artesanías, tienen sus alimentos y esperamos pues de que nos puedan acompañar y muy cordialmente invitados para que puedan estar también viviendo y vivenciando también estos procesos organizativos, culturales que tenemos en el Encano. Para el domingo 17 de septiembre se cumplirá con la octava feria artesanal de los productos de la tierra que contempla actividades como la ofrenda a la tierra, presentación de invitados especiales de música campesina e indígena, encuentro de danza tradicional y juegos tradicionales.